... el bordero y el mezcal, que sería imposible que lo inauguráramos sin nuestro invitado de lujo. Es que nunca dejan al presidente terminar. No podemos inaugurarnos sin nuestro invitado de lujo, el doctor Naros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. Así es que, señor gobernador, gracias de veras por la atención que le tiene a San Miguel de Allende, a todo el apoyo que nos da a nosotros para poder llevar este tipo de eventos que sin duda promueven San Miguel, promueven lo que estamos haciendo en San Miguel y cómo se vive en San Miguel. Esto es una acción, esto es un evento donde convergen muchas culturas, gente de todos lados, y sin embargo, vean nada más la buena vibra que se siente, y es lo que San Miguel vende, buena vibra, seguridad, limpieza y amistad con todos. Y una prueba de la amistad que tenemos aquí, quiero decirles que no es tan daltónico, ni yo tampoco, ni es el mezcal. Llegó el gobernador con dos camisas, una blanca y una azul. Y me dijo, ¿cuál quieres, alcalde? Y le dije, la azul como un acto de pluralidad política en San Miguel de Allende. Y gobernador, muchas gracias nuevamente, disfruten este evento, gracias a los organizadores, gracias a los chefs, gracias a los mezcaleros, doblemente, y a pasárnosla muy bien, que de eso se trata venir a San Miguel de Allende, más bonito que nunca. Gracias a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Siempre es un gusto venir a San Miguel de Allende, pero cuando hay mezcal, cuando hay cordero, cuando hay buenos amigos, buenos amigos, con mayor gusto vienen. Entonces, el desarrollo de aquí, la verdad, representa lo que es esta gran ciudad, lo que es su gente, lo que es este estilo de vida multicultural, donde todos convergen en algo que a todos nos llama, que es el saber convivir en comunidad, que es saber disfrutar realmente lo que ofrece la cultura, la cultura, el arte de San Miguel de Allende, su clima, disfrutar sus calles, disfrutar lo que es en sí la historia, lo que es la tradición de este gran municipio. Y hoy estar aquí, con el permiso de todos los que nos acompañan en el presidente, de todos ustedes, es un gran honor. Es un gran honor porque se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo para festejar del 1 al 9 de junio todas las festividades gastronómicas que se tenían en los diferentes municipios, que antes tenía cada quien en diferentes días del año, en diferentes municipios, estaba aislado, no hacía sinergia. Y hoy, afortunadamente, se hace sinergia, se junta todo, y se le denomina la Semana Internacional de la Gastronomía. Guanajuato sí sabe. Que es, y queremos que sea y se consolide como la semana más importante, a nivel nacional. Y obviamente, llamar a nivel internacional. Por eso yo felicito a todos y cada uno de ustedes que han hecho posible esto. Porque habla de la voluntad. Cuando se unen fuerzas, cuando en torno a un objetivo podemos converger, a eso se le llama éxito. Y el éxito ya está. Hay que seguirlo construyendo y consolidando. Por eso, hoy, a todos ustedes, amigas y amigos, da mucho gusto que nos acompañe. Que esté aquí el rector Narro, que es nuestro invitado de lujo, arquitectura, que le pide un fuerte aplauso. Le ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí. Y que ustedes no saben ni no sé para saberlo, pero es un excelente catador del mezcal. De veras, un excelente catador. Conocedor del mezcal. Entonces, le doy muchísimas gracias, rector, por estar aquí todos los domingos. Agradecer, como siempre, al alcalde, a los señores, a todos, a sus hijas, le doy muchísimas gracias siempre a la vitrinía. Y agradecer también a nuestro rector aquí del Campo León, Javier, muchísimas gracias. Siempre nos acompaña. Y como bien le se llama, Mauricio, un agradecimiento muy especial. Porque el rector, nuevamente, Javier, no nada más estando aquí hoy en el Festival del Mezcal, sino que la UNAM se va a quedar aquí para siempre, para muchos años. Y eso nos va a dar mucho gusto. Va a ser, va a ser algo muy importante para San Miguel. Lo agradecemos de mucho corazón. Gracias al esfuerzo de la diputada Liz, que ella es una eterna enamorada de la gastronomía. Muchísimas gracias, Liz. Agradecer a don José, Anita, por todo este gran esfuerzo. No nos equivocamos. Cuando Anita dice, a mí me toca el Festival del Mezcal, y el cordero dice, Anita, me apunto ahí, estoy aquí. Entonces, aquí estamos con mucho gusto. Y, Fernando, seguir promocionando. Seguir promocionando esta, que es parte fundamental de nuestro estado. Entonces, queremos un estado con más industria. Pero también, creemos un estado con mucho turismo. Y un estado donde también el campo resuelta. Estos son los tres ejes en los cuales estaremos trabajando para la generación de riqueza en el estado. Y el turismo, nada menor. Representa, en segundo lugar, la generación de riqueza y empleos en el estado. Y de ahí, la importancia que le estamos dando. Por eso, hoy, muchísimas felicidades a todas y a todos ustedes. A disfrutar, a disfrutar de lo que es el mezcal y el cordero. Pero, sobre todo, a disfrutar de lo que es más importante. Nuestra cultura gastronómica. Entonces, queremos que Guanajuato se convierta en el destino cultural de México. Y, con ello, queremos que sea el destino cultural gastronómico de México. Que esto también debe ser una invitación muy clara. Por eso, el tener 30 chefs, 13 internacionales, 17 mexicanos, 7 talleres, 40 expositores, 17 eventos simultáneos, 20 mil visitantes aproximadamente, 50 conferencias con 21 ponentes, 5 destinos, Guanajuato con sabor desde las entrañas, así lo denominaron, la ciudad capital. Estamos hablando de silao también, con las cocineras tradicionales, León con sabor a piel, Celaya con sabor a cajeta, y, obviamente, el gran San Miguel. Aquí estamos trabajando. Ayer estuvimos en un gran evento. También aquí es algo importante mencionar. Que no queremos que nada más queden en este ambiente, sino que también los jóvenes que están estudiando gastronomía se involucran. Por ello, esperamos una participación de cerca de 3 mil jóvenes de diferentes universidades, instituciones media superior, que están relacionados con la gastronomía, para que también se adentren, para que puedan participar de ella. Entonces, no me resta más que decirles gracias, que disfrutemos de este gran evento, que termina el día 9, y que yo esperaré estar en la mayor parte, de cada uno de ellos. Porque quiero ser el primero, en estar dando esta gran infusión. No me resta más que decirles, al doctor Narro. Gracias. Recuerdo que lo comenté, cuando se hizo la presentación, de Guanajuato Cisabra. Y le dije, Anita, el festival, de lo que es el mezcal y el cordero, voy a invitar al rector Narro. Es probable que sí nos acompañe. Y le dije, Anita, ¿de veras? ¿En serio? No te puedo garantizar, pero lo voy a invitar. Y quiero decirles, que cuando se presenta, el Plan Nacional de Desarrollo en la Ciudad de México, con el presidente Enrique Peña Nieto, ahí tuve la oportunidad de abordarlo, de estar platicando. Digo, oiga, rector, yo sé que le va a encantar, ir a San Miguel de Allende. Me encanta San Miguel. Pero si le añadimos, el festival del mezcal y el cordero, no me va a poder decir que no. Y aquí está el rector Narro, veras que le agradezco mucho su visita. Y le voy a pedir, señas, porque es muy mal, con un mezcalito. ¡Un mezcal! No he visto con un no. Me da mucho gusto poder acompañar al gobernador, al presidente municipal y a todo este conjunto de personalidades. Pero más, estar con todas y todos ustedes. el compromiso de la institución de la institución que represento es ayudar a nuestro país en todo. Acabar con el mezcal. ya vendrá más producción, no se preocupe. Por eso, cuando me invitó el señor gobernador, le dije de inmediato que sí. No estaba así. ayer me puse mal. Yo hubiera tenido hasta un justificante médico. pero no quise dejar de verlo. Estar con él, presidente municipal, diputado, con todas y todos ustedes. para mí es un gran ofor poder acompañarles y acompañar esta que es la tercera edición de este festival maravilloso que conjunta cultura, gastronomía y sabor. Enhorabuena. Felicidades. Felicidades.